Hola, estas son las noticias deportivas más importantes de este viernes 18 de junio. El portal Ollo de Portugal elogió el desempeño del mediocampista Mateus Uribe en el partido ante Venezuela, a pesar de que el jugador colombiano no pudo vencer la portería defendida por Wilker Fariñez. Inglaterra y Escocia empataron sin goles en uno de los clásicos europeos más antiguos de la historia. Con este resultado los ingleses suman 4 puntos sin comparten el liderato del grupo D de la Eurocopa con República Checa. Marco Van Basten, el mítico exjugador holandés, se mostró crítico con Matix de la Isla luego de su actuación en el partido ante Austria, encuentro que ganó la naranja 2-0. Es un defensa central y tiene que liderar más, tiene que dejarse oír y hacerse valer. Fue a Italia para aprender a defender pero no creo que haya aprendido mucho, fueron las palabras de Van Basten. Le oyen críticas a Ricardo Vareica desde Perú luego de la goleada de Brasil a su equipo en la Copa América. Los peruanos cayeron 4-0 con Brasil y se ubican últimos del grupo B del torneo por diferencia de gol. Rumores y fichajes. Diver Camino fue anunciado como nuevo refuerzo del Independiente Medellín. El delantero llega proveniente de la América de Cali como préstamo con opción de compra. El diario Bill reveló que el Real Madrid está interesado en el lateral portugués Rafael Guerreiro a petición de Carlo Ancelotti. En conversación con el petiso Arango, Tulio Gómez, dueño de la América de Cali, reveló que Jesús Cabrera no es más jugador del cuadro escarlata. Desde España mencionan la posibilidad de que Sergio Ramos termine jugando en el PSG tras su salida del Real Madrid. El diario de Son asegura que el Manchester United pretende fichar al extremo francés a Ousmane Dembélé, quien milita en la actualidad en el Barcelona. Sin embargo, resaltan que si el equipo azulgrano no lo vende, irían por Jadon Sancho en el Borussia Dortmund. Buenas noticias para el mundo del fútbol. Christian Eriksen fue dado de alta del hospital tras una operación exitosa del corazón. Recordemos que el jugador del Inter de Milán sufrió un paro cardíaco en medio del partido entre Dinamarca y Finlandia. Neymar Jr. reventó en llanto tras el partido ante Perú por Copa América. Aseguró que sus dos últimos años han sido muy difíciles en el fútbol. Tras un reñido primer partido entre Tolima y Millonarios por la final de la Liga Colombiana, todo está listo para que se defina la serie en el Estadio El Campín de Bogotá este domingo 20 de junio. Con Richard Carapaz como su líder, el Ineos presentó el equipo que disputará el Tour de Francia, certamen que ya ganó Egan Bernal en el 2019. Y por último, en diálogo con la revista World Soccer, Luis Suárez aseguró que la mejor decisión que pudo tomar fue fichar por el Atlético de Madrid tras su salida del Barcelona.